¿Qué es lo que tenemos incidencia delictiva en los cinco primeros delitos de nuestro Código Penal? Y a nivel federal también podemos decir que hemos tenido una buena disminución en relación a los cinco delitos que predominan a nivel federal. El robo, el secuestro, algunos delitos del fuero común y de igual manera el delito de homicidios también se encuentra a la baja. Con esto no quiero decir que somos un Estado perfecto, nos hace falta, por supuesto, estamos trabajando en ello para lograr bajar la incidencia delictiva que se pueda presentar en el Estado.